Por su abogado, listo. Gracias, gracias. A ver, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Por quién ponen las manos al fuego? Tú, cuéntame. La verdad que no es que se me haga tan difícil concluir por quién pongo las manos al fuego, Kenji, porque hace poco conocí un pocosito. Yo pongo las manos al fuego, Kenji. Se llama Rolly, se llama Rolly. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya. Sí, enamorada. ¿Estás enamorada? Sí, que yo. O sea, ponen las manos al fuego por este muchacho. Sí, sí, además que ella ha tenido algunos detallitos que me aseguran que definitivamente él también me corresponde. A ver, a ver, cuéntame, cuéntame. Yo, por ejemplo, Kenji, te cuento que me llevo a su casa. Ah, ella te llevó a la casa. Sí, yo me llevo a la casa. Ay, es una cosa no formal. Comimos arepas y todo. Ay, qué rica. ¿Las venezolanas? Sí. Las todas, las todas. Ay, 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 ay. Las dos son buenas. Las dos son buenas. Bueno, y cuéntame, o sea, te presentó la familia. Sí, sí, sí. Pero hay un detallito nomás que me hace dudar. A ver, cuéntame para ponerlo acá. ¿Cuál detallito? Lo que pasa es que, bueno, con la familia todo va bien, ¿ah? Ya. Pero lo único que me hace mala cara y como que no me acepta mucho es su esposa. ¿Su esposa? ¿Ahora? Mamita, por favor. No sé qué hacer en ese esposo. Sí, tienes que retirarte, ya. O sea, tú pones las manos al fuego por él. Ya, ya. Ya, retírate, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué? Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, esto es una pastelita. Ay, Dios mío. La siguiente, por favor. Ay, yo, Kenji, déjame decirte que me identifico. Perdón. ¿Quién es la señorita del vómito del diablo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese día me cayó todo y en las piedras! ¡Me encantó! ¡La felicito! ¡Me encantó! ¡Ah, me encantó! ¡Gracias! ¡Ese es el amor al trabajo! Bueno, lo que le quería decir, Kenji, es que estoy entusiasmada porque me identifico con usted plenamente. Me pasa lo mismo que a usted, porque a mí también mi marido me pone una mordaza. Perdón. Sí. ¿Cómo? A Camila que me pone mordaza es mi hermana, no mi marido, por si acaso. No podemos ser iguales. ¡Ay, Kenji! Además, todavía estoy soltero. Tampoco, tampoco. ¿Qué? Déjame explicarle, pues. Yo no estoy diciendo que me pasa lo mismo que usted por la mordaza, sino por otra cosa. Usted es por la mordaza, no por otra cosa, no por el marido, ¿me entiendo? Ay, pero mira, ahora que te escucho, por lo mal que hablas, mamita, tiene razón tu marido en ponerte mordaza, hijita, porque pucha de manera de hablar. Pero es que a mí le explico que es que mi marido no me pone la mordaza para que no hable, sino para que no comas. Ah, para que no comas. Lo que pasa es que a él le gusta que esté así, figurita, no quiere que engorde. Entonces me dice, no, mi amor, no comas tanto, así que me pone la mordaza no para que no hable, sino para que no coma. Ay, hijita, mira, con ese cuerpo yo también estaría con una mordaza para mantenerme así. Así que a ti tampoco te quito tu mordaza. No, mamita. Ah, no, no, no. No, no, no. Gracias. Que pase la viajera. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bueno, yo voy a invertir mi gratis en la bolsa. Perdón. Escuché, me acuerdo. Voy a invertir mi gratis en la bolsa. Caramba, qué buena decisión. Personas como tú son las que harán grande nuestro país. Ah, bueno, eso sí que sonará mal que yo misma lo diga, pero yo siempre me he caracterizado por ser una persona muy consciente, muy pensante, muy madura. Ya, ya. Y dime una cosa, ¿y en qué acciones has pensado invertir? Bueno, esas acciones van a ir dedicadas básicamente al entretenimiento. Ay, qué buena idea. Claro, el entretenimiento es un mercado que no tiene pierde. No, para nada, para nada. Tampoco. Ay, qué bueno, qué bueno. Y dime una cosa, ¿y ya compraste las acciones en la bolsa de valores, me imagino? ¿Qué? ¿En la bolsa de valores? Sí, eso, Kenji. Pero, ¿cómo? Cuando llegaste no me dijiste que ibas a invertir tu gratis en la bolsa de valores. ¿Qué bolsa de valores, Kenji? Yo estoy hablando de la bolsa de viajes, porque obviamente me voy a ir con la gratis. De vacaciones. Ay, qué rico. Qué grande. No estás invertiendo en México. Sí. 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 Ay, qué malo oye. Qué malo oye. Cómo se refiere de esa manera. Qué pasa la segunda. Qué pasa si la que sigue. Ay, Kenji, qué alegría. Un oto completo por favor. Un oto completo. Un oto completo Lucecita Ceballos de Ríos. Lucecita. Ajá. Ceballos de Ríos. A ver, permíteme que voy a ingresar, aquí al sistema. Voy a ingresar aquí el movimiento migratorio, porque quiero verificar algunos datos. A ver. Perdón. Tengo en pantalla en estos momentos tu movimiento migratorio. Vamos a hacer una pausa. ¡Ay, no! Tampoco, tampoco. Se supone, señorita lucecita... ¿Sí? Apaga su televisor. Que en primer lugar usted se ha ido de viaje. Para comenzar, se fue al equipo. ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. Era la idea. Perdón, me equivoco. Porque usted pidió un mes de permiso. Ajá, licencia, licencia. 15 para ir a Arequipa y 15 para irse a México. ¿Qué? ¿Me podría mostrar las fotos de México de su estadía? Porque me imagino que lo debe tener en su teléfono. Ay, no traje mi teléfono. Claro que Angie, la verdad, la verdad, no me gusta mentir. No eran los planes, pero pues los postergué porque en realidad se los extrañaba muchísimo. Se acabó la fecha. Señora lucecita, con el respeto que se merece, tampoco, tampoco. Usted me dijo que al día siguiente, por una superurgencia, usted se tenía que ir a Arequipa volando. y se le dio el permiso. Sí, es que sí pensé. Al día siguiente, la vimos con el tanque Arias en un evento que no era en Arequipa, sino aquí en Lima. Y yo me preguntaba, ¿cuándo va a viajar? Y nada. Entonces, ¿cómo hacíamos? Vamos a pedir disculpas escritas también a mi jefa. Bueno, ¿cuál es su testimonio? Bueno, mi testimonio es el siguiente. Que ya no soy de segundo, no soy de primera. Juego en primera igualito que el boys. Ay, ay, ay. Ah, o sea que había sido jugadora. Ay, no, ¿qué? No, no me lo interprete. Claro que lo que pasa es que yo trabajo como era moza y entonces normalmente yo viajo en clase de turista. Ya. ¿Es cierto? Trabajo ahí. Pero ahora me han ascendido. Ya. Y bueno, obviamente ya pasé a primera, a primera clase. Tengo. Ay, ya. O sea que era volando en el avión. Sí. Ya, mamita, ahora te vas volando para tu casita. Anda, mamá. Anda, mamá. Pobrecito, pobrecita. La que sigue, por favor. Ay, hola. ¿Cómo estás? Voy a votar por ti, por si acaso. Que sea breve, por favor. Bueno, voy a, voy a tratar de resumirlo. Lo que pasa es que me ha pasado algo insólito. Bueno, ¿te censaron o no te censaron? Algo insólito, Kenji. Deja por tu lado el preámbulo. Ay, bueno, ya, ya. Bueno, voy a ponerle el misterio. Ya. Me censaron dos veces. Ah, ¿qué? ¿Dos veces? Sí. Pero eso es imposible. ¿Cómo? ¿A todo el mundo le han censado una sola vez y a uno ninguna? ¿Cómo que dos veces? Dos veces en estas circunstancias. A ver, cuéntame. Aprovechando que nadie nos está escuchando. Ya. Bueno, ya, señor. La verdad es que yo tengo una pareja estable. Hace años. Claro, sí sabemos. Pero la verdad, Kenji, es que he tenido como algunos problemitas. Bueno, ya no está tan bien. Ah, bueno, ya. Hasta ahí no llega nuestro conocimiento. Bueno, ya. Ha tenido unos problemitas. El tema es que... Ya. ¿Se censaron? Fue a mi casa, me censaron, obviamente, mi casa, la que vivo normalmente. Ya, muy bien. De manera casi permanente. ¿Y? Como a las ocho de la mañana y diez minutos. Fue muy temprano. ¿Ocho de la mañana? Sí, casi en la lealtad. Hay que ser. Bueno, temprano, pues, ¿no? Sí, desde el centro, todo bien, las preguntas chéreas, rápidas. Ya. Me censaron. Entonces, yo dije, qué bueno, porque ya estoy libre. Ya. Así que me vestí, me di una ducha, me vestí, me fui. Ya. Donde mi enamorado. Perdón, 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 creo que no he entendido bien. O sea, primero te censaron en tu hogar, con tu esposo, con toda tu familia, todo. ¿Cómo que después me fui a mi enamorado? No entiendo. ¿Enamorado de qué? Bueno, soy un enamorado, pues. Ay, Dios mío. Aprovechando lo que me censaron temprano, me fui a mi enamorado. Ya. Vamos a decirlo, Gornito, a tu segundo canal, para que no suene feo. Bueno, la cosa, Kenji, es que estaba ahí cuando el mismo chico que me había censado en la otra casa llegó. El mismo censador. El mismo censador. Que te censó aquí con tu pareja. Qué piña. La firme. Claro, claro. Aparece en ese momento. Y justo abrochó la puerta. Dios mío, me muero. Y yo, ay, ¿qué tal? Y se quedó así pasmado, como que. Ya. Yo la he visto antes y yo, no, le parece. ¿Ya? Sí, yo la he visto. Y bueno, cosa que me tocó volver a contestar algunas preguntas, Kenji, bueno, por eso que me censaron tropezar. Ay, Dios mío. Fue todo un poquito complicado. Ya. Una pregunta, y a ti no te da vergüenza contar esa historia así abiertamente, señal abierta. No, Kenji, lo que pasa es que es parte del sketch. No, por favor, retírate, retírate, por favor, retírate, que quiero ver. ¿Cómo está, señor? Bien.